Y seguimos con la fiesta costumbrista del 20 de enero, en estos momentos haciéndose ingreso el mayordomo o los mayordomos donantes de la fiesta costumbrista del distrito de Andamarca, el señor alcalde Julio Cotera y nuestro amigo Rubén Campos. Es una costumbre que se celebra todos los años aquí en nuestro distrito, así mismo hacen su participación los anexos de Cendrullo, Matapa y el Centro Poblado de Pucacocha. Ya en la mañana estuvieron visitando las autoridades de los restritos, en estos momentos también podemos apreciar al anexo de Cendrullo, muy bonita presentación, muy bonitas guiadoras. Costumbre del 20 de enero en Ciudad de Andamarca, que cada año se celebra desde muchos años atrás dentro de nuestros ancestros y lo seguimos cultivando. Ya se acaban de retirar el Centro Poblado de Pucacocha, que también tienen invitaciones en el mismo poblado, así como nuestro anexo de Andamarca se retiraron. También para que puedan seguir con las invitaciones en el anexo de Andamarca, presentaciones muy bonitas, muy esmeradas, para no perder nuestra costumbre. Andamarca Bueno, la realización de esta fiesta del Distrito de Danamarca se está llevando con el apoyo del señor alcalde Julio Cotera Villaneda, así como nuestro amigo Romain Campos Ramos, para no perder nuestra costumbre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Avancen! 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 ¡Zapateen pues! ¡Zapateen! 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 ¡ ¡Gracias!